Hola, muy bienvenido. En el día de hoy te quiero traer o mostrar la conexión de llave de un punto. Ahí tenemos la caja rectangular y arriba tenemos la caja octogonal que viene alimentada con fase neutro, hasta ahí y ahora te muestro el circuito, cómo se haría la conexión. Este es el circuito, circuito eléctrico o conexión o esquema eléctrico también, donde tenemos las 220 acá, el cable rojo que usualmente sabe ser marrón, pero como no tengo marrón puse rojo acá, es el fase que va a una parte del interruptor y de la otra parte del interruptor sale el retorno que generalmente es rojo o blanco, acá está negro porque no pude identificarlo de otra manera, que va al centro de la lámpara y luego del casquillo del portalámpara, de la parte metálica del portalámpara sale el cable neutro que es con celeste. Esa sería la conexión del día de hoy, de lo que traigo el día de hoy. Bueno, según el circuito dice que tenemos que tener la llave de un punto, en este caso acá, y necesitamos traer fase a un punto de la llave y luego retorno. Entonces para eso vamos a pasar la cinta, pasa cable, para traer desde arriba fase y retorno. Acá tenemos la cinta pasada ya, de abajo hacia arriba y vamos a unir el cable de fase y retorno para pasarlo hacia abajo, hacia la caja rectangular. Entonces pasamos a pasar los cables, que no se traben ahí. Estiramos de abajo y van pasando los cables hasta llegar a la caja rectangular abajo. Ahí tenemos el neutro también. Bueno, ahí llegaron. Estaría esa parte ya. Ahí estaría retorno y fase, que pasamos con la cinta. Lo vamos a desunir. Y ahí vamos a conectar la llave de un punto. Bueno, acá está la llave. Vamos a conectar el cable de fase, el marrón al centro. Ahí puede ir al costado también, pero generalmente va ahí al centro. Entonces ponemos el fase ahí. Una conexión muy simple. También le llaman conexión simple. Y el retorno puede ir también de esta forma o de esta forma. Cuando hay muchas... Si hay toma corriente o otras llaves, generalmente se pone así para no... para que quede mejor y evitar algún contacto entre ellos mismos ahí los cables. Entonces iría ahí la conexión de la llave de un punto. Ahora vamos a conectar el portalámparas arriba. Para terminar con la conexión. Y acá arriba... Tenemos fase neutro. Y el retorno. Que vamos a conectar ahora. Fase neutro y retorno. Fase neutro que viene desde la caja rectangular. Y el neutro viene desde otra caja. Entonces ahí vamos a poner una roseta de madera. Para que pasen los dos cables. Para poder después fijar el portalámpara. A la caja octogonal. Ahí ya está pasado. Los cables para la roseta de madera. Y ahora vamos a poner el portalámpara acá. Vamos a conectar el portalámpara en esos dos cables. Ahí ya están los dos cables pasados. Para el portalámpara. Vamos a poner el neutro en la parte metálica de afuera. Y el retorno a la parte del centro. Al tornillito del centro. Y ahí ya estaría conectado el portalámpara. Con el neutro a la parte metálica. Y el retorno a la parte del centro del portalámpara. Hay que tener cuidado. En cuenta que no toque ahí. El retorno no toque la parte metálica. Pues si no, haría cortocircuito. Ahora procedemos a armar y a colocarlo en la roseta para madera. De madera, perdón. Todo listo armado. Entonces ahí con la lámpara. Y ya está listo para la prueba. Entonces vamos a pulsar la llave de un punto. Y ahí enciende la lámpara. Apagamos. Encendemos. Bueno, esa sería la conexión del día de hoy. Es algo simple, pero puede ser muy útil. Así que intenta hacerla. Es muy fácil, como te digo. Y bueno, espero que lo puedas compartir para ayudar a otras personas. Que comentes. Que sugieras algún otro video. Muchas gracias por estar siempre presente. Y sabes que te espero en los próximos videos. Hasta pronto. Muchas gracias.